el doctor Normando Álvarez García, el ministro de Gobierno. Ministro, ¿cómo estás? Muy buena jornada de lunes. Buenos días, ¿cómo están? Aquí todos expectantes de cómo se plantea en esta jornada entre las medidas de fuerza de los gremios y las medidas del gobierno. Lo escuchamos, ministro. Bueno, sí, sí, está. La semana pasada fue bastante movida y esta semana por lo menos comenzamos tan parecido. Pero bueno, con la diferencia que el gobierno ya hizo una propuesta a los docentes, esta propuesta salarial, que de acuerdo a lo conversado con el ministro de Hacienda, el contador Javier, los secretarios generales de los gremios, en principio, habían quedado conformes. Habían reconocido lo que el gobierno ofrece estaba bien. Pero bueno, hay un tema político, usted sabe que en la decisión de seguir en este conflicto, vamos a esperar a ver qué pasa, pero lo más importante es que el gobierno haga otra respuesta, que creo que es bastante cercana a lo que solicitan los gremios. Ministro, buen día. ¿Qué diferencia usted notó de las reuniones del miércoles primero y después las del viernes entre los gremios? Bueno, yo estuve el miércoles y, bueno, estuvo bien, ¿no? Nosotros en general, con los ministros ahí, siempre nos reunimos con todos los gremios así que tenemos un diálogo permanente. Yo la del viernes no estuve porque justamente tenía que hacer urgencia un tratamiento conductual, así que, bueno, no participé, lamentablemente, pero sí, él me contó después cómo fue la reunión y la verdad que él estaba bastante conforme, ¿no? Claro. Porque había, porque obviamente, uno reconoce que el reclamo es justo. Uno no puede decir que lo que está pidiendo es la locura. Así que por eso se avanzó bastante, el ministro habló con el gobernador, y bueno, el gobernador le dijo que, bueno, que trate de darle lo que realmente los docentes quieren. Así que eso está, lo que pasa es que ahora no salen otros temas, ¿no? Como el tema de la constituyente y todos los sectores que quieren, digamos, meter, a través de la política salarial de los docentes, meter otros temas. Pero bueno, eso a lo largo los docentes sabrán qué hay que hacer. Ministro, usted decía recién es un reclamo de larga data. ¿Por qué no se vio antes de darle respuesta al reclamo de los gremios? No, 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 en realidad, digo, yo no digo que sea larga data, digo que siempre nos estamos juntando, se le está, este, para empezar, siempre nosotros ponemos de base el, el, la paritaria nacional. Es decir, si la paritaria nacional le acuerda que le van a dar 20, nosotros comenzamos con 20, ¿entiendes? No hay que, que estamos desfasados de lo que arriba a nivel nacional. Y si dicen 145, como, como, ya, claro, una segunda semana, nosotros también comenzamos de ahí con la diferencia que el gobierno provincial decidió poner 30.000 pesos más. O sea que no, no, no es que, no es que estamos alejados. Es verdad que ahora, con la inflación que hay en el país, nada, nada alcanza a ninguno. Entonces, lo que uno habla hoy, mañana ya no alcanza, es verdad. Entonces eso produce un desfasaje tremendo, que lamentablemente hace que las provincias, sobre todo, estén, estén con conflictos, ¿no? Saltan también, ustedes saben que el salto hubo represión, los entretenidos, y continúan, continuaban hasta hace pocos días, ¿no? Lo mismo, Catamarca, todo. Entonces eso, bueno, cuando está la situación económica así, casi cerca de una inflación, nada alcanza a nadie, a nadie, es verdad. Ministro. Es una preocupación del gobierno de tratar de desercarse, tratar porque aquí en el cabo es una obligación, ¿no? El gobierno. Claro. Escuchando por ahí a los gremios en los medios y también a los docentes, por ahí lo que ellos reclaman es también el básico, ¿no? Que está muy bajo y ese es el problema por ahí que quizás no acerca tanto a las partes hoy. Sí, 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 no, eso lo vio el ministro Javier y, bueno, estaba avanzando en ese tema. Porque también es cierto que otros docentes, bueno, yo lo que quiero ver cuánto cobro, cuánto llega a negociar, porque a veces esto sí va al básico, tal cosa, pero con todos los descuentos, cuando va al casino resulta que la diferencia no es tanta. Por eso inclusive en algún momento se pagó varios bonos, porque sabemos que la gente necesita urgente esa plata y lo entendemos. Ministro, y los gremios, en líneas generales, ¿cuál es la propuesta mínima para comenzar a regresar a clases? Bueno, no, es que, como ya le dije, el viernes había quedado conforme con el acuerdo, ¿no? Y también sí que yo estuve reunido el sábado a la mañana con el ministro de Hacienda y él me decía que estaban. Pero lo que sí le decían ellos los secretarios de Hacienda y él me decía que había mucha presión por parte de sectores. En cada gremio, o sea, cede, o a ver, había mucha presión de distintos sectores. Entonces, bueno, eso les complica a ellos también, porque si ellos dicen, bueno, nos parece bien este aumento, en seguida son traidores de todo, ¿no? Hay mucha violencia también ahí. Bien. Ministro, ¿ustedes tienen identificados esos sectores de los que habla? Bueno, los tienen ellos, claramente saben, saben ellos cómo es la cosa. Nosotros lo que queremos es realmente responderle a los gremios, porque sabemos que tienen que una pelea de área difícil con sus afiliados. Ahora lo que tienen que también hacerse, claro, ellos son solo delictos por su propio afiliado. O sea, tienen que saber que la decisión que tomen, no sé, todo va a ser en beneficio de los afiliados. Y bueno, nosotros esperemos que realmente podamos volver a la normalidad, creo que atrás de esto están los chicos, los chicos de Jujuy, que estarán esperando regresar a clase. Ministro, también, saliendo un poco del paro docente, también hay convocatorias paritarias para la jornada de mañana. Así es, nosotros vamos a, ya vimos la orden de armar un cronograma, vamos a citar a todos los gremios. Nosotros, en realidad ya venía, ya se había resuelto eso. Lo que pasa es que siempre, siempre, históricamente, comenzamos cada paritaria con los docentes, y después, salud, después de los demás gremios, ATU, PCT. Pero bueno, este tema lo tienen un poco fregados. Bien, para el día de hoy, de nuevo, se plantean movilizaciones. ¿Qué medidas van a tomar ustedes desde el gobierno? Bueno, por lo pronto, a partir de hoy, si no hay, ese último día se va a producir ya al descuento, ¿no? Porque tampoco podemos seguir así ya seis días sin clases. Eso es un tiempo, un perjuicio, como digo, para los chicos. Pero bueno, vamos a ver, esperemos que no haya problema de ningún tipo, con nadie, que no haya conflicto serio, que pongan en riesgo a la gente. Bien, ¿hoy hay multas? Hay, es un tema que hay que decir que existe, no hay multas existentes en tiempo. O sea, que eso ya está... Sí, sí, con el código contravencional. Eso es hasta que no hace mucho. Bien, bien, bueno. Entonces, quedó claro, digamos, si no se levantaba la medida hoy, ya iban a empezar con el descuento. ¿Es presentismo y día no trabajado? Así es, así es. Yo no sé si es hoy, no, no tuve tiempo todavía de reunirme con el ministro Zahí, como ha creado, pero la verdad que tratamos de no apretar tampoco, ¿no? Porque nosotros creemos que lo serio es sentarse y arreglar. No es decir, o haces esto o yo te sanciono. Yo creo que el diálogo y el acuerdo tiene que ser básico y fundamental, sobre todo con los trabajadores, en este caso los docentes. Perfecto. No es esto, no es, para mí, ¿no? Es decir, no es apretar a nadie. Pero tampoco queremos que ellos piensen que hay que apretar al gobierno. Perfecto. De ninguna parte tenemos que ser nacionales y el diálogo tiene que integrar por sobre todas las cosas. Y el acuerdo también, por supuesto.